Contame primero que balance haces de la actuación de los Jaguares en la Churchill Cup. Muy positivos. Fuimos a jugar un torneo que no sabíamos con que nos fuimos a encontrar. Ya si sabíamos que iba a ser durísimo, pero no sabíamos en que posiciones vamos a estar nosotros. Habíamos tenido una muy buena preparación con el tema del Tadar y bueno, habiéndonos dedicado más al tema. Y la verdad que nos ha notado a ser un nivel bárbaro. Creo que fue realmente muy positivo para todos. Quedaron conformes entonces con la actuación y más teniendo en cuenta que se notó lo que había pasado otros años, que había mucha diferencia con los equipos. Este año la cosa cambió y estuvieron palmo a palmo con los mejores equipos, digamos. Sí, la verdad que sí. Empezamos con Inglaterra y la verdad que se fue un nivel increíble. Si no me acuerdo mal, creo que nos fuimos al entretiempo ganando. Y bueno, después por un par de errores por ahí se nos terminó yendo de las manos, pero le jugamos de igual a igual. Se notaba que había un crecimiento físico por nuestra parte muy grande, que le jugamos de igual a igual en contacto y en los juegos. Así que la verdad que es muy positivo. Estoy contento. Por ahí no sé si fue en tanto tiempo, pero cuando entré creo que lo hice bien y traté de estar a la altura de la circunstancia. La verdad que me sentí bien en el contacto, en el juego y lo más importante es estar bien en el grupo porque el grupo la verdad que fue un gran respeto. ¿Qué le dijeron los entrenadores con respecto a hacer un concepto general de lo que fue la Churchill Cup? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sé que hay una gira prevista para dentro de un tiempo. Contra la Churchill Cup la verdad que se quedaron muy conformes, aunque este es un grupo y no hay que pensar en lo que fue sino lo que va a ser. Y ahí sabemos que hay que mejorar mucho, hay que madurar como grupo, como equipo. Y nada, ya pensando en esperando los próximos encuentros. Sabemos que hay una gira a Sudáfrica ahora dentro de un poco. Pero la verdad que muchos no nos dirigieron. Así que el lunes nos incorporamos de vuelta a los entrenamientos. Después de este día de descastro que tuvimos. Y nada, ya pensando en lo que se viene. Y la verdad que esta Copa City de Buenos Aires nos toma en un momento muy bueno. La verdad que volvieron muchos jugadores. Volvió Nico, Manaza, el gol del Gallego. La verdad que volvieron todos. Así que muy contentos. Estamos bastante bien armados. Le damos mucha importancia. Siempre los mejores jugadores que estaban jugaron. Así que nada, esperando el sábado. Hay que ver si me toca jugar. Y bueno, esperando el sábado. Mucha gana. La verdad que no me tocó jugar mucho en Indú este año. Por todo el tema de los caguares y eso. Así que como algo, no pendiente, pero como que tengo muchas ganas. Algo que extraño. Así que bueno, esperando el sábado. Bueno, y como esta el equipo para el arranque del Top 14. Arrancan con Champa en el Top 4. Un partido difícil. Sienten que si están todos, si Indú está a su nivel, es muy difícil que les ganen. No, no. La verdad que no es que no sentimos eso. Sino que ni lo pensamos. Nos toca con Champa que el año pasado fue un partido durísimo. Que sabemos que Champa es un equipo duro. Igualmente creo que son trece finales. Es un torneo muy duro. Así que nada. Esperando también con muchas ganas. Primero nos toca la Copa de Chile-Buenos Aires. Que es lo primero que tenemos. Después nos viene a pensar en eso.